Yo me he criado en la calca, yo me he criado en la calca, donde caen granizales, donde caen granizales. Perdido entre la niebla, perdido entre la niebla, soportando aguas de la ley, soportando aguas de la ley. Pastoreando mis ovejas, pastoreando mis ovejas, tocando alegre mi quena, tocando alegre mi quena. Pa' nadie da pa' mis quejas, pa' nadie da pa' mis quejas, ni a quien contarle mis penas, ni a quien contarle mis penas. Cuando llegaba la noche, cuando llegaba la noche, en mi chocita dormía, en mi chocita dormía. Mi madrecita querida, mi madrecita querida, solita me consolaba, solita me consolaba. Con esto ya me despido, alegre me voy cantando, cual ave que deja el nido, se va muy lejos volando. Con esto ya me despido, alegre me voy cantando, cual ave que deja el nido, se va muy lejos volando. ¡Vamos a la calca, a pasear nuestras luchas, con el Playa Record! ¡Mójate, con la madera Cholo, con la plantarita Cholo! ¡Mójate, con la madera Cholo!